Les saluda Luigi Lanusa y los invito a ver la calle donde tú vives en este episodio. Sabe, no me he ido y ya me siento melancólico. Prefiero no hablar de eso. Soy Ferdinando Rodríguez, el inquilino de Doña Teresa, su vecina. ¿Y a ti también te parece interesante el relato de la cigüanaba de Pepe Milla? ¿Cómo dices? Nada. Por lo visto ya te ganó la cigüanaba para ella. Quiero ser un gran novelista. Ya decía yo que tenías cara de inteligente. Tienes razón, amigo. Todos estamos destinados a perder. Ay, qué exageración, mi querido amigo. Deberías haber estudiado arte dramático. Eso mismo, dice mi papá. Mucho gusto, Ferdinando. Como de bronce candente al beso despedida, era su frente, la frente que más se ha amado en la vida.